Te digo Beto César o Carmen Barbieri. ¿Qué haces? No, no, te juro que no te los nombro más. Beto César, Andrea Guidone, Andrea Esteves, Emiliano Rela. ¿De dónde salen estas bidettes? ¿No sentís que puede llegar un momento donde podés reconciliarte con Moria? No. Cuando vos te metés con una familia o cuando vos te metés con una enfermedad que yo estaba contando que estaba saliendo de las anfetaminas. Y esa señora, lejos de ayudarme, me basurió todos los días de ese verano en un móvil diciendo que era una gorda, que no servía, me basuriaba sobre el escenario. Que voy a vomitar. No, que no. Patética mentirosa, se sigue colgando de mí. Porque cuando vos lastimás a una persona que sabés que está mal, eso no se perdona. Tenés que ser muy hijo de p***, perdonen chicos las palabras, pero tenés que ser muy mala gente para hacer eso. Son obsesivas conmigo, me tienen envidia. Como nunca les di bola y se inyectaron solas porque no le pude dar, no le di tregua en cuanto a su indigencia mental, que quería manejarnos a todos con su gordura, que había explotado y yo la trataba de cuidar. Que voy a vomitar. No. Que no. Patética mentirosa, se sigue colgando de mí. Conmigo se comportó como una m***a y esto para mí es un punto y aparte. Mirá, acaba de comunicarse con nosotros Moria Casando. Te mando un mensaje de texto que dice, nauseabunda, quedate tranquila, que baile la hija, yo renuncio, muertas de hambre, es lo que manda. No le voy a permitir a esa mujer que diga absolutamente nada de Bárbara, porque si dice muertas de hambre también la está metiendo a Barbarita. ¿Qué m***a tiene que ver Bárbara en todo esto? ¿Me podés explicar qué tiene que ver Bárbara? ¿No te das cuenta que es una mujer desquiciada? Yo la agarro y ella dice media palabra de Bárbara y yo la ahogo en una pileta. Le saco la peluca y te juro que la agarro a patadas. Lavate la boca, vieja inmunda, antes de hablar de Bárbara, porque ya estamos hablando, ya le tenés que faltar al respeto a una persona que se mete con una criatura de 17 años. La mejor revista de este 2012 es para... ¡Barbierisimo! ¡Barbierisimo! Eso se llama ser una primera en la vida y tener ángel. Gana una y la que supuestamente perdió, le enfocan a la que perdió. Esto es ser una número uno, gracias. Vos no te olvides que estos son los últimos coletazos de alguien que se despide de este medio. Ya acumula. Y escuchame, los últimos tres espectáculos que hizo en Mar del Plata han sido un fracaso. Mi amor, yo soy de ese 40 años que soy primera. ¿Estos quiénes son? Se les termina la temporada acá en la terminal, en la Ruta 2. Por favor, van a Buenos Aires y duran 30 días. Dejame de joder. El premio a la mejor revista, el Estrella. ¡Es para vos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es para vos! 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 Y aténganse a las consecuencias. Se nota quién es una señora y quién no es. Se nota quién es la perdedora, quién es la ganadora, quién es la número uno, quién no es la número uno. Todos hablando de mí, más malos que una araña, todos. Llenos de odio y resentimiento y segundos, todo. No lamento si soy primerísima, amores, de mi vida. El público me eligió. Estamos de acuerdo que ella es la mejor cómica. Que más que labor cómica en teatro lo hace en los canales, porque ustedes se han reído mucho de mí, los felicito, de mi gordura. No se ríe de la gordura de uno, de la grasa y todo eso. Yo lo digo, amor sacazán. No tener humor es como una tara del espíritu. ¿Sabés por qué toda esta gente se lastima o qué? ¿Se lastima o dicen que no lo pueden sostener? Porque no tienen humor, porque no son inteligentes. El premio, ¿quién lo tiene? Carmen Barbieri. Ayura del Campito. Te digo, Beto César o Carmen Barbieri. ¿Qué haces? De vuelta, pero no quiero que te sientas mal, Moria. Vení, no, no, te juro que no te los nombro más, pero... ¿Qué más? Beto César, Andrea Guidone. Andrea Esteves. Emiliano Rela. Andrea Guidone, que me vino a agradecer a mí esa veteranita con pinta de cabaretera, que me vino a agradecer a mí. Ay, Moria, porque con esa cosa te agradezco tanto. Me dijeron que es muy de rodillera gastada esta chica, ¿no? Sigue la guerra con Moria, obviamente, por Twitter. ¿Te atendió? Me atendió. Y puso. Y vos, charrúa congojada, dejá de darme consejos a una abuela que soy. Yo presente, no copies ejemplos de madres ausentes. Ah, me das asco, Moria. Me das asco. Lo debe decir por ella, porque debe ser que te estás mirando en el espejo. Seguramente vos sí lo sos. Sos eso que decís en el Twitter. ¿Qué le pasa a esta piba? ¿Cuánto hace que está acá esta uruguaya? Dos años, tres. ¿Qué sabe de mi vida? ¿De dónde salen estas bidettes? Quiero que me expliquen. Una mina que no sabe de mi vida, que es de otro país, que viene a hablar de mi vida y de mi familia esta. Creo que sos tú la mamá ausente. No lo mires en mí, ¿eh? Porque yo, de verdad, que soy más presente que nunca. Preocúpate porque esa nieta crezca con una abuela que tenga un poquito de amor. Que no ame tanto esta cámara. Que vea otras cosas que seguro le van a llenar más el alma a vos y a ellos. Pero a mí no me mueve un pelo que este imbécil me diga que soy mala madre. Porque yo sé lo que soy como persona. Seguramente le duele a ella porque piensa que desde ese lugar te ataca. Me das mucha lástima. Porque de verdad pienso que es tan feo vivir con tanto resentimiento, tanto odio. ¿Quiénes saben? ¿Quiénes son? Pero el atrevimiento no es el atrevimiento que yo hable de ellas. Ese es el atrevimiento que ustedes hablen de una persona mayor como soy yo. Tendrían que respetar si fueran gente y educadas. O si piensan que soy tan patética. No contestar a una señora mayor como soy yo que pueda ser la abuela de ustedes. Me cansé. Desde el año pasado que está agrediéndome, diciendo cosas y cosas. Ya lo saben. Me llamó para trabajar, aunque ya lo niegue. Me llamó Garbellano. Luego mi mamá una noche a las 11 de la noche para hacer teatro. Yo luego la crucé a ella en Aeroparque. Le agradecí por haberme convocado para trabajar hace dos años. Pero me parece que no, porque ya una persona que lo está agrediendo de esta manera y que tiene esta forma de mirar las cosas con la cual yo no le tengo admiración. No, no me interesa trabajar. En la verdad que no. Jamás la llamamos. Ella quería venir a Wattpass. Jamás Garbellano llamó. Y se lo discute en cara. Y si decirle a esta negra, de chihuahua en sí a negra, que yo no podría tener nunca una mujer así en mi espectáculo. No es un ejemplo para mí a seguir como mujer, ni como artista, y por otro lado defendiéndome de las agresiones que tiene hacia mi persona. Que ahí sí se está metiendo con que tengo encías negras. Sí, mirá María, tengo mis encías, no son dientes postizos, ¿ves? Tengo las mías, mirá. La gente ignorante no se puede cruzar ningún límite, nada. Son brutas, son brutas de mente, de espíritu. No le da la cabeza, lamentablemente. Yo de verdad, con media neurona, las mando una a Uruguay y la otra de donde salió. Gracias.